Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea que estén haciendo gente seguidora de mi humilde canal acá en territoriorock.com estamos presentando a la directora de orquestas acá en buenos aires la señora Clara Atkerman que nos está visitando en el día de hoy ¿Cómo estás Clara? Buenas, buenas tardes ya, ¿no? Gracias por la invitación, un honor estar acá en este canal No, gracias a vos por tu tiempo, vamos a preguntarte algo muy básico, ¿no? de cómo llegaste a ser directora de orquestas algo que en líneas generales tal vez suene un poco machista, normalmente lo asociamos con los hombres ¿Cómo llegaste hasta ese lugar y cómo estás con esto de justamente el prejuzgar, digamos? Qué raro una chica en este rol, que seguramente te habrá pasado Contame un poquito tu historia, cómo llegaste hasta ahí y después lo que te dije, el prejuzgar de la gente Bueno, creo que cuando terminé el secundario estaba bastante decidida, que quería trabajar con orquestas de niños y jóvenes y para llevar adelante esta tarea necesitaba formarme y elegí la carrera de dirección orquestal Después, bueno, la vía me fue llevando a dirigir distintos tipos de orquestas, distintos tipos de formatos de orquestas y hoy en día sigo trabajando con orquestas infantiles y juveniles y también con distintas producciones de rock de distintos géneros hospitales en realidad y la verdad es que hoy en día a mujeres quizás lo que sucede es que no tienen un espacio entonces no se la ve, porque si una directora o un director no está dirigiendo, nadie sabe que existe pero la realidad es que en la carrera de dirección creo que hay más porcentaje de mujeres que de hombres estudiando después lamentablemente todavía es difícil que las mujeres encuentren un espacio estable en los organismos estables, en las orquestas estables y un poco hay que remarla mi caso es un poco así, bastante autogestivo, me estoy abriendo camino no es fácil, no hay tantas orquestas como directores, ese es el problema y armar una orquesta es algo costoso porque son muchos músicos que ese es su trabajo, entonces se necesita financiamiento pero bueno, yo estoy feliz y súper agradecida de todo lo que pude caminar en estos tiempos Esto que mencionas de que no hay músicos, de toda la problemática que me acabaste de plantear es una cuestión de Argentina, de Latinoamérica o cómo lo percibís vos, exclusivo de acá de Argentina o de Buenos Aires en sí, o Latinoamérica, cómo lo ves? No, la situación de la mujer directora es algo mundial de hecho, en los países europeos que han tardado más pero en los sectores nacionales pero sí sucede que hay más directores de orquestas porque la orquesta tiene 60 músicos y un solo director entonces los cargos y los puestos, eso sí, en general es un problema mundial, digamos es más fácil como violinista quizás acceder a una orquesta que como director o directora Entiendo, para la gente que por ahí no está más en tema con el tema de directores y directoras de orquesta ¿Cuáles son los roles, aparte de lo que uno ve y que está con el palillo dirigiendo ¿Qué otros roles tiene el director o la directora en este caso de orquesta que nos puedas mencionar más allá de lo visual? El trabajo más importante es el ensayo no el concierto es como, yo siempre lo comparo como la cocina hacer una receta, hacer una torta el momento más complicado es cuando la estás cocinando después probarla, comerla y si salió bien o no ese vendría a ser el concierto, el resultado pero la cocina se genera en el trabajo ensayo cómo organizar, incluso desde la parte de organización humana ¿no? y desde la musical que es concepción de la obra ¿Esto es algo exclusivo del director, directora de orquestas? ¿O hay un equipo tuyo alrededor que vas armando todo lo que mencionas? ¿Hay un equipo o es exclusivamente de tu puesto? Eso depende mucho de en qué proyecto uno hace quizás las orquestas internacionales tienen su por supuesto, su equipo de asistentes y el director llega al ensayo y lo único que hace es dirigir después hay otro tipo de producciones y orquestas y trabajos y ambientes donde, nada, yo pongo las pillas y armo los atriles también digo, eso varía mucho yo creo, sí, que quizás acá el director en Argentina cumple muchas otras tareas que tienen que ver con promocionar sus orquestas, sus conciertos a veces armar el flyer ¿no? como que termina aprendiendo un poco de todo y no está mal, digamos está buenísimo todas las áreas y aprender todo eso es excelente lo único que a veces es estresante Sí, porque hay veces que se podría buscar a una sola tarea digamos y delegar otras tareas pero bueno entendemos que nosotros mejor que nadie que somos un como es una página autogestionada entendemos perfectamente lo que es estar en todo digamos desde dirigir como este lo que vamos a presentar hasta un montón de otras cosas hasta los flyer mismo o cosas que publicamos eso lo entendemos perfectamente ¿qué fue lo peor? que vos no me menciones el evento porque no quiero ponerte ningún compromiso pero ¿alguna vez tuviste como un evento en el cual dijiste esto salió un desastre por no decir otra cosa? ¿te tocó alguna vez vivir algo así? No por suerte no un concierto que haya sido un desastre no sí me pasó con una publicidad que querían hacer un especial de un jugador de fútbol y me contrataron a mí y a la orquesta que yo dirigía en ese momento y yo estuve hablando con la producción había evidentemente una producción bastante grande coordinando todo qué había que tocar desde qué hora hasta qué hora en qué lugar la locación y cuando llego me dicen bueno ¿dónde está el director? yo no tuve la directora estuvimos hablando todos estos días me habían preparado una camiseta de fútbol enorme que me tenía que poner y eso fue bueno un poco fuerte de entender que claro yo hablaba y quizás pensaban que era la secretaria del director y nunca se les pasó por la cabeza que podría haber sido una directora o sea dieron un cuidado dieron un cuidado por eso te decía el pensar colectivo y me incluyo no 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 es la imagen predeterminada que uno tiene en la cabeza al menos hablo por mí es un director el moñito acá y el palillo y da el que va por eso te decía no es frecuente ver como esta una mujer en el puesto lo cual está espectacular genial me encanta ahora te pregunto ¿alguna banda de rock o metal se ha acercado a proponerte algo alguna vez? hay varios toques que quería mirar ahora pero bueno hace unos años hicimos homenaje sinfónico a la biblia de Bob's Day fue increíble con un montón y hemos hecho varias cosas yo creo que la orquesta con el rock van muy bien sí tuve la edición hay un montón hay un montón sí la pauta de Gustavo Cerati por ejemplo Metallica Gustavo Cerati Metallica hay un montón de ejemplos muy buenos quedan muy bien sinceramente las bandas con más trayectoria en algún momento de su vida lo han hecho las que siguen en algún momento lo van a hacer hoy en día se está usando muchísimo de meter no una orquesta entera pero de meter una sección de cuerdas o una sección de vientos y realmente sí se combinan perfectos justamente hace poco he visto un DJ en un evento en Europa que me pareció raro ver un DJ con una orquesta al lado dije interesante dije o sea como que la orquesta va de la mano con muchísimas cosas muchísimos estilos yo creo que se puede adaptar a cualquier tipo de música puede estar la cuestión de gustos que quizás uno dice bueno no esto no me gusta tanto pero se puede hacer todo la verdad que en la orquesta están todos los timbres todos los sonidos representados y bueno también está la magia del arreglador que el aburo hace para que suene de tal o cual forma pero creo que se puede hacer cualquier tipo de música con la orquesta ¿te ha tocado corregir a alguna banda o algún artista sus pretensiones digamos en cuanto a tu colaboración con ellos? decirle che chico me parece que esto no va me parece que va a estar mejor así ¿te tocó alguna...? siempre se genera un trabajo en equipo creo que eso es lo más rico y lo mejor que puede suceder que hayas mucho vida y vuelta cada vez que me proponen algún trabajo de este tipo yo siempre digo es importante vida y vuelta si yo voy a hacer los arreglos nada ir compartiendo y diciendo bueno ¿te gusta esto? ¿no te gusta esto? ¿lo vamos cambiando? ¿cuál es tu idea? si la banda viene ya con una idea de lo que quiere poder adaptar entonces la orquesta a esa idea o hacer una contrapropuesta me parece que siempre tiene que estar en vida y vuelta cuando hay un trabajo previo que es hacer los arreglos y después en general son pocos ensayos ¿no? uno, dos, tres ensayos y la función y si las cosas no funcionan en el ensayo es una pérdida de tiempo ¿no? es como el tiempo es súper valioso además de que los músicos cobran por servicio o sea cobran por ese día de ensayo me parece bien entonces es súper importante que en ese ensayo las partituras y la banda digamos tengan la forma ya súper clara y fluya el ensayo el tema baja se corrige el ensayo ahora te consulto como para ir como para ir cerrando la nota ¿qué esperamos de este evento próximo que está por presentar? bueno es muy importante para mí este sinfónico de Nirvana porque es mi primera producción completa hasta ahora siempre hice cosas con distintos productores con distintas agrupaciones y acá bueno me animé a armar este proyecto hice todos los arreglos va a ser un va a estar increíble estoy segura una orquesta de 30 músicos una banda van a estar los cantantes Sebastián, Matías y Ayelen Musúa que son increíbles va a haber una cantante invitada que es referente al rock que no está 100% confirmada todavía no la voy a nombrar pero la conocen todos ¿Argentina? ¿eh? Argentina Argentina sí sorpresa sorpresa el auditorio es hermoso el auditorio del grano es muy impactante y bueno van a ser versiones algunas bastante rockeras bastante similares a las versiones originales y otras más versionadas quizás sacadas un poco de la idea del último recital acústico que hicieron ellos que son irvanas y más orquestales va a ser bastante variado yo escuchaba nirvana fanática en mi adolescencia también es como muy importante para mí hacer esto siempre me imaginé de chica los temas en versiones orquestales siempre me imaginaba las voces las cuerdas entonces bueno ahora se está concretando todo eso que tiene tantos años por otro lado se cumplen ¿no? los 30 años de la muerte de Kurt Paul que hace poco fue abuelo por parte de su hija hace poco si estuviese vivo sería un abuelo abuelo modelo digamos ahora Clara última pregunta y con esto vamos concluyendo la nota una pregunta clásica que hacemos acá en Territorio Rock a todos los artistas bandas que pasan por acá ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de tu postura como tu trabajo de directora de orquesta según tu perspectiva? ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? bueno lo malo trabajaron muchísimo sí en mucho trabajo no pago no rentado entonces es mucho tiempo que uno destina que después bueno es maravilloso se disfruta un montón pero bueno se hace difícil a veces vivir de esto y muchas veces tenemos que los directores tener otros trabajos es difícil solamente vivir de la dirección orquestal ojalá que en algún día esto sea posible y uno pueda dedicar más tiempo a hacer música que quizás a toda la parte de gestión y organización y lo más lindo por supuesto es estar frente a la orquesta y hacer música con un montón de otros seres humanos increíbles compartir esa música y que bueno uno dé una entrada y algo esté sucediendo esa música que transcurre a través del tiempo y que después terminó porque es imposible agarrarla es imposible frenar y tenerla en un lugar desaparece creo que eso es lo más lindo bien Clara te agradezco la comunicación para la gente que está viendo la nota para más información dirigirse a territoriorock.com y en donde te encontramos a vos Clara para la gente en Instagram Clara Ackerman con CK y doble N ahí está gente cualquier cosa lo están leyendo porque lo ponemos en texto así que nada Clara muchísimas gracias por la comunicación y espero volver a verte en alguna otra ocasión para una presentación próxima y nueva muchos éxitos también muchas gracias los espero en el yuana sinfónico a la gente chau 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 chau